Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal, a la rata lectora. Mi nombre es Tamara Amado, y sí, hoy vamos a hablar de Stephen Ginn. En concreto de La Niebla, que yo tengo esta edición y esta otra que es de bolsillo de las anteriores a las que están sacando ahora que las están como cambiando, están saliendo negras, de el 2002 es esta edición. Luego, esta pertenece a mi colección mayoritaria de Stephen Ginn, que aquí abajo te voy a dejar en la cajita de la información el vídeo de la última actualización que he hecho a mi colección de Stephen Ginn, que ha sido hace poquito, a finales del 2022. Ahora mismo las podéis conseguir de segunda mano, pero tenéis que tener cuidado, algunos de estos ejemplares están mal, les faltan páginas y en algunos casos es muy exagerado, como el caso de Insomnia, que creo que le faltan unas 400 páginas. Revisar las ediciones, puesto que jamás se han cambiado las traducciones que se han hecho a los libros de Stephen Ginn desde hace muchos años, no hay traductores nuevos, los libros son lo mismo realmente. Entonces, si os cuadran las páginas, la edición está bien. Este sí, lo que encontréis de segunda mano y lo queréis, este está bien. Voy a haceros dos vídeos diferentes, porque como los voy a dejar en la lista de reproducción de La Torre Oscura, primero os voy a hablar de La Niebla, y voy a separar el atajo de la señora Toz. En la mayor parte de las guías para leer La Torre Oscura vais a escuchar que hay que leerse el atajo de la señora Toz en relación a La Torre Oscura, así que lo voy a separar. Este ejemplar tiene también el mono, que no tiene que ver con La Torre Oscura, pero que está entre los otros dos. Y hay que decir que originalmente estos relatos se publicaron en Skeleton Crew, o Skeleton Crew, que también lo tengo. Os lo enseño en el vídeo de mi colección de Stephen King, y que aquí, si no recuerdo mal, se separó entre La Niebla, historias fantásticas, y dos historias para no dormir, o algo así. Pero bueno, que si leéis en inglés, no hace falta que os compréis tres libros, porque además, el de dos historias, ahora mismo está descatalogado, y alcanza precios absurdos. Los libros siempre provienen de la misma librería, no quiero dar el nombre, pero si buscáis libros en Iberlibro, los que están hiper, ultra carísimos, son siempre de la misma librería. Es que aunque tardéis cinco años en leeros los relatos en inglés, le vais a sacar rentabilidad. Como hago siempre en estos vídeos que dejo en la lista de reproducción de La Torre Oscura, primero os voy a hacer una reseña, y después vamos a hablar de qué tienen que ver con La Torre Oscura. Ya sabéis que no hago spoiler, y que cuando hago spoiler, en el caso de La Torre Oscura, algo que sea considerado spoiler, os aviso. Vamos con la reseña. Se arranca con una familia, el padre se llama David, Billy es el hijo, y Stephanie, Steph es la mujer. Viven en Long Lake, que es una zona bastante boscosa, que tiene un lago muy grande en el norte de Nueva Inglaterra. Arranca con una ola de calor excesiva, muy 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 cargada, un calor sofocante que no se aguanta. Todas estas indicaciones climatológicas en las historias, y sobre todo en las historias de Stephen King, tienen también elementos para reflexionar, ¿no? Porque aquí vamos a ver la oposición entre este calor con el que arranca la historia, y cómo cambia después, ¿no? Así como por eso se enfada tanto Stephen King cuando le cambian el final del resplandor, porque él lo había terminado en un calor sofocante. No es lo mismo aquello que muere con el fuego, o para qué se sirve el fuego, ¿no? A nivel ritual y también, por ejemplo, de purificación, etcétera. Y el frío. Viene una tormenta muy muy fuerte. Esta tormenta lo destroza todo, rompe cables, deja las localidades aisladas. Se habla de la posibilidad de, antes de la tormenta, ¿no? De que haya una primavera negra, porque la última que hubo fue en 1888. Se trata de un fenómeno meteorológico que sucede una vez cada siglo. Si la primavera ha sido muy muy fría, tardía, el hielo de los lagos termina por volverse completamente negro. En los bosques se habla, no se ha visto, pero se habla, de que los militares tienen un proyecto como secreto, porque son bosques pues muy vastos, muy frondosos, como muy... no sé, como si fuera el desierto en cuanto a magnitud, pero en bosque, ¿no? Entonces se supone que hay un proyecto militar que se llama Punta de Flecha, pero es una suposición porque nadie lo ha visto realmente. ¿Qué están haciendo? O si realmente el proyecto Punta de Flecha existe. Lo que sí saben es que hay presencia militar y un poco ahí empieza el rumor. Sin embargo, sí que puede estar relacionado también con lo que pasa en Apocalipsis, que esa reseña está antes que esta, y también son militares que están llevando a cabo un proyecto que se escapa de las manos. A raíz de la tormenta, como están aislados, como no tienen electricidad ni nada, al día siguiente, él decide ir en coche con su hijo a comprar a un supermercado, y su mujer decide quedarse. Él se marcha con el vecino, que al vecino le han aplastado el coche y, aunque se llevaban mal, pues se van juntos. Al final van a Bridgestone y allí, una vez están en el supermercado, llega la niebla. Bueno, la historia no es muy larga, entonces no voy a contar mucho más. Creo que es suficientemente conocida, pero no voy a contar más de la trama. El tema está en que ellos se quedan dentro del supermercado y fuera está la niebla. La niebla trae consigo unas criaturas muy muy extrañas, y bueno, es como todo un drama psicológico, mientras están ahí atrapados. Ahora voy a brindar una reflexión sobre qué tiene que ver con la torre oscura la niebla, porque ya lo había leído con anterioridad, siempre me ha gustado, siempre que lo he leído, pese a haberlo leído fuera de la torre oscura. Pero al leerlo dentro de la torre oscura, me faltaban como cosas para terminar de ensamblarlo. Entonces, ahora voy a hablaros de una serie de teorías del origen de las criaturas. Las criaturas que aparecen son muy diversas, ¿no? Hay unas arañas, algunas arañas son más grandes, otras más pequeñas. Luego están unas criaturas que son como petterodáctilos, y también unos insectos muy grandes. Y son unas criaturas que no son de este mundo, ¿no? No son del mundo en el que el nuestro, por así decirlo, ¿no? Luego, en la tienda, hay una mujer, que es una mujer que da mal rollo a lo largo de la historia, que habla de que el magma primigenio se ha abierto, ¿no? A raíz del terremoto que ha habido a consecuencia de todo lo de la tormenta, se ha abierto la tierra. Y que de ahí han salido esas criaturas, ¿no? Y de ahí es como que me recuerda a It en el sentido de lo del magma primigenio y el origen del propio It. Bien, y luego estuve buscando más información a ver cómo lo terminaba de cuadrar 100% con la historia, y ahí me encontré con una teoría de que el terremoto que sucede en esta historia es causado por un intento de derribar la Torre Oscura. Por eso, desde dentro se eleva esa niebla habitada por esas criaturas oscuras que salen a este universo. En los cómics de Marvel, en concreto en el del origen del pistolero, es de donde hablan esta teoría, de donde sale esta teoría, por así decirlo. Estas criaturas habitarían el exotránsito, y las del cómic se parecen a las que salen en la niebla. Y también se plantea ahí que es el proyecto punta de flecha el que abre una puerta a ese espacio exotránsito. Parece que hay una criatura con tentáculos que tiene que ver con el viento a través de la cerradura, pero yo no me he llegado ahí. Y bueno, pues hasta aquí la niebla. Ahora os digo, os voy a hablar del atajo de la señora Todd, pero os los voy a separar. Así que hasta aquí este vídeo, y espero volveros a ver pronto en otro vídeo aquí en el canal.